Con flores, velas, camisas de la Alianza y una pancarta con mensajes, se rindió homenaje a los aficionados fallecidos tras una estampida humana en el Estadio Cuscatlán en la capital de El Salvador. Las afueras del escenario deportivo son el epicentro de los honores y allí un pequeño altar se encuentra a escasos metros de la entrada principal en donde una pancarta reza un sentido, descansen en paz. Las puertas del Estadio Cuscatlán están cerradas y en el acceso a la zona general sur donde se generó la noche del sábado el incidente, aún hay zapatos esparcidos y restos de banderas con el escudo de la Alianza. Trabajadores de limpieza del estadio realizan este lunes tareas de ornato, ya que el domingo tras el incidente no se podía ingresar al lugar que permanecía custodiado por la policía por las inspecciones que aún se realizaban. Las autoridades salvadoreñas aún continúan con la investigación del hecho, sin que hasta el momento hayan señalado a ningún supuesto responsable. La muerte de estas 12 personas, que se convierte en la mayor tragedia deportiva del país centroamericano, se dio en el marco del juego de vuelta entre Alianza y el FAS por los cuartos del torneo Clausura 2023. Tras el incidente, los otros partidos de cuartos de final fueron suspendidos y aún se desconoce cuándo se levantará la suspensión y las medidas que se tomarán. El hecho, el primero de esta magnitud en la historia del fútbol salvadoreño, ha consternado a la población en general y ha tocado con más fuerza a los amantes del balompié nacional.